Bien, pues aquí comentar que lo primero que me ocurre es que mientras yo estaba estudiando todos los botones que tiene la moto antes de iniciar marcha, que siempre hay que hacer esto, ¿vale? Hay gente que quizás no lo hace, pero yo sí que lo hago siempre, ¿vale? Entonces el tema es que cuando me doy cuenta, pues veo que mis compañeros que tenía delante arrancan ya sus motos y entonces yo me quedo atrás, cuando ni siquiera pues tenía casi la mía enseguida. En ese justo momento, pues veo que se acerca un compañero y entonces me ayuda a iniciar marcha, incluso me comenta que la moto lleva puesta la primera marcha. Debido a que el usuario anterior, pues en vez de dejarla neutral, pues dejó la primera. He de decir que yo no estoy acostumbrado a conducir motos con tantos botones y pantallas TFT, por lo cual, para mí es esencial y es necesario saber antes de iniciar marcha en una moto la existencia de los motos. Comentar que esta moto tiene un botón Keyless. El botón Keyless, las opciones que tiene es que si aguantamos presionando el botón con el manillar hacia la izquierda, pues este se bloquea. Si lo clicamos una vez, desbloqueamos el manillar y si volvemos a presionar, le daríamos contacto. Esta moto tiene un motor de cilindrada de 853 centímetros cúbicos con una potencia reducida a 77 caballos. El motor es bicilíndrico y lleva un tanque en la parte delantera de 15 litros con un consumo de 4,1 litros a los 100. Os escribo en el vídeo el equipamiento de serie que tiene la moto, como también el equipamiento opcional, mientras os comento un poco los botones que tenemos en cada piña, tanto la izquierda como la derecha, del manillar. En la pieña izquierda del manillar tenemos los siguientes botones. Otro botón de menú y rueda para navegar y configurar la pantalla TFT, los cuales se puede conectar un teléfono móvil con la pantalla en menú, ajustes, conexiones, dispositivos móviles, bluetooth y vincular dispositivos. Otro botón de gatillo para ráfagas o activar y desactivar las luces de larga distancia. Tenemos también el control de velocidad, un control de luces automáticas, el botón rojo de emergencia, botón de ABS y Dynamic ESA, que son las suspensiones electrónicas. También tendremos un botón de intermitentes, izquierda, derecha y apagado de estos, y el botón de bocino. En la pieña parte derecha del manillar tendremos los siguientes botones. Botón de puños calefactables, el botón de modo de conducción, el botón de SOS, es decir la llamada de emergencia, botón de arranque e interruptor de parada de emergencia, las teclas de función, otro botón que sería el piloto de destellos y otro más que es las luces traseras antiniebla. En este caso, BMW se ha servido de los servicios del fabricante chino Lonsen, que es el fabricante del motor. Además viene a ser un estilo off-road para comodidad diaria. Mi opinión para esta moto, en los aspectos positivos, que es una moto fácil de llevar. Tiene buena ergonomía, es ligera y tiene bastantes opciones en la electrónica. Pero en lo negativo, pues tiene varios apartados, como por ejemplo en la suspensión, que trae una horquilla telescópica delantera tradicional de 41mm con 151mm sin regular. En cambio atrás, pues lleva un Dynamic ESA, solo disponible la trasera, que es regulable con 177mm de recorrido. Sobre la cúpula, decir pues que es inexistente, ya que está extremadamente baja y la protección aerodinámica es nula. Y lo último, repitiendo sobre que el motor es chino, lo lleva tanto esta moto, la F750GS, como también la F850GS. Por ello me parece que el precio es elevado. Como valoración final, he de decir que me he divertido con esta moto. Me ha resultado cómoda y fácil de llevar, pero no es perfecta. Sé que algunos dirán que con todo lo que ofrece, el precio está muy bien, y sí, lo entiendo. Pero, personalmente opino que es cara por usar un motor chino, y que los materiales, aunque son buenos, pero no son los mejores. Es más bien una moto asfáltica. Solo la recomendaría para quien quiera tener una moto BMW y no pida demasiado. En cambio, para los que exijan mucho más, e incluso no les importe gastar más dinero, hay mejores opciones. Por último, quiero agradecer a todo el equipo BMW, por permitirnos usar las motos, el evento y todo. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.